El laboratorio en el sentido de forma de trabajo, de aprendizaje, de experiencia basada en la experimentación es algo que, según mi punto de vista, es muy necesario en el mundo de la educación. Necesitamos motivar un alumnado que muchas veces, sobre todo en secundaria, está alejado de las formas que se utilizan para compartir el conocimiento, de la transmisión de información. Están rodeados de estímulos, de experiencias, de conocimientos que pueden ir elaborando y cogiendo según lo que les interese y luego en los centros escolares lo que pasa es que se les cuenta la misma historia, se trata de transferir otra vez información que, al igual, no es interesante para ellos. La forma de funcionar por laboratorios, por experiencias prácticas, implementando, bueno, integrando diferentes disciplinas entre ellas, es una manera que, bueno, ayuda a motivar ese tipo de alumnado. También es una forma de hacer la comunidad escolar un sitio más acogedor, más participativo, donde la autogestión es un elemento importante, y donde el mismo profesorado que, acostumbrado a tener que aplicar una reforma educativa detrás de otra, o un currículum, o un programa, o cualquier implementación de tecnología, ahí puede experimentar, puede configurar un entorno en base a las necesidades de sus alumnos y de sus alumnas, y al contexto en el que operan.